www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos Renovamos nuestro contacto a través de la agencia de noticias DERF y como siempre con las informaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social contándoles a todos que seguimos inscribiendo y además pagando los que ya están inscriptos en lo que es el decreto que la Presidenta de la Nación anunció ya dos meses, tres meses atrás de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. Es importante que remarquemos que no hay fecha tope de inscripción por lo tanto las personas pueden seguir viniendo a inscribirse siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos de no tener otro ingreso o que en esta situación laboral en la que se encuentran actualmente estén en un trabajo no registrado y obviamente no tengan ese salario en blanco. Decimos siempre que como los beneficiarios son los chicos, tenemos que cumplir luego con los requisitos esenciales de la escolaridad y la certificación de las vacunas. Esto nos tenemos que acordar todos porque ANSES lo va a pedir en el transcurso del año y la ausencia del cumplimiento de esos requisitos, la ausencia de que los chicos no tengan el certificado de escolaridad, por lo tanto que no vayan efectivamente a la escuela o no tengan las vacunas requeridas, puede significar la caída de la asignación. Aclaramos también que durante los meses de enero y febrero vamos a seguir atendiendo normalmente todo lo que tenga que ver con los reclamos de las asignaciones y las novedades que cada grupo familiar tenga, por ejemplo, si nacieron nuevos chicos, si las personas están en otra situación laboral, si tienen algún inconveniente en algún momento por el cobro de las asignaciones, bueno, de la misma manera que siempre decimos, está nuestra página de internet que es www.anses.gov.ar, el teléfono 130, que es un teléfono gratuito donde las personas pueden llamar y consultar y hacer toda la clase de consultas que necesiten y además el mensaje de texto que ha respondido y nos dice el lugar y fecha de cobro exactos. Recordemos que no hay un calendario de pagos, esto es muy importante para las asignaciones familiares, siempre hay un calendario de pagos en lo que es jubilaciones o pensiones. ¿Qué significa calendario de pagos? Que las personas van cobrando, por ejemplo, según la terminación de su número de documento o según si su haber jubilatorio es de un monto u otro. Eso se va dividiendo en grupos, ese grupo se va dividiendo en bancos y las personas tienen distinto lugar y fecha de cobro. Para las asignaciones el sistema es mucho más fácil, mucho más simple, traen los papeles, llenan los requisitos, los requisitos importantes que yo les decía, tengamos en cuenta siempre que los beneficiarios de esto son los chicos, por lo tanto hay que cumplir con la escolaridad, hay que cumplir con los certificados de vacunación y una vez que nosotros cargamos los datos, que ustedes nos los traen, esos datos son cruzados, esos datos con nuestra base de datos y después lo ponemos al pago. Al ponerlo al pago, al mes o a los 35 o 40 días, ya las personas pueden empezar a cobrar, por lo tanto no hay un calendario de pagos sino que es automático, una vez que se carga y esa carga se completa, se pone al pago. No hay dudas, acá en las oficinas de ANSES, en el 130, la página de internet y los mensajes de texto. Enero y febrero nos quedamos tranquilos, vamos a seguir trabajando normalmente, obviamente a partir de marzo con absoluta normalidad también, así que bueno, todas las personas que tengan un trámite de asignación, lo quieran iniciar o necesiten consultar personalmente alguna situación, son bienvenidos a nuestras oficinas, de toda la provincia de Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos, lo que nosotros queremos es tal cual dijo la Presidenta de la Nación, no quede un solo santafesino, un solo enterriano que si le corresponde la asignación entonces la pueda cobrar. Esta es la función que estamos teniendo y la vamos a seguir desarrollando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.